Música Vamos, vamos, a darle la gloria al rey Yo subí a una loma y ya me ahogaba pastor Y cuando empecé los ayunos aquí, aquí en Cali Siempre vivía enferma, con gripa, iba al médico, inyecciones ¿Qué no me hacían? Y cuando me dijeron váyase para la Betesda Que el Señor la va a curar allá ¿Quién le dijo que se viniera para la Betesda? Un hermano que viene mucho aquí a la iglesia Entonces yo no dormía pastor de noche, yo me ahogaba Aleluya, alguien le dijo váyase para la Betesda Que allá el Señor la cura, dos años con una gripa Dos años enferma, inyecciones van, droga va, droga viene Levante su mano Y ahora el Señor me sanó en el tercer ayuno Aleluya Aquí en la iglesia fui para el baño y era un poco de problema que boté Pastor ya puedo dormir Dice que vino a la iglesia y comenzó a vomitar una cosa rara Y se le fue la maldición ¿Sabe que tenía? Una hechicería horrible Resulta de que la pensión en el internet yo salía novata para pensión Y resulta que yo me tenía en volatil las semanas Y entonces decía 764 semanas pero yo sabía que era más Y resulta de que yo me vine primero en diciembre para acá para la vigilia No puse primero mi familia sino primero aunque ellos se enojaron Yo me vine para acá y me quedé acá y luego si me fui para la casa Puse primero a Dios Entonces que pasa En enero, el 2 de enero se disparó hermanos De 764 semanas a 1108 semanas y me dieron la pensión Y el Señor no se quedó ahí El Señor tenía un problema con una vecina porque no le gusta porque soy cristiana Y resulta de que ella me puso de manda y todo eso Yo fui pero salí victoriosa gracias a Dios porque cuando uno está con la verdad Sale bien, cierto Hoy el Señor no dijo de eso Los que tengan problemas jurídicos Dios los va a sacar en victoria en el nombre de Jesús El Señor no se queda corto, yo quiero hablar, el Señor no se queda corto Resulta de que eso, el 9, mi esposo le dieron una plata y me compró un televisor Le de 42 pulgadas, ese es mar, ese es grandotote Me compró una cantidad de cosas, módulo, cafetera El Señor no se quedó cortico, eso fue el 9 Y por el día 11 me llegó la llamada a las 8 de la mañana Tiene su pensión Aleluya Pero lo tenemos que poner primero La pensión se le había, no se le habían dado Vino a la vigilia en primer día de este año Se lo consagró al Señor No faltan los ayunos El 11 de enero la pensión le salió Levanta su mano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A darle la gloria al Rey!